El joven desaparecido, oriundo de las grutas, desde hace 11 meses, al parecer estuvo en Cutralcó. Tuvimos oportunidad de conversar con sus papás que están desesperados. Agradecemos a los medios que nos dan esta posibilidad de poder difundir la búsqueda desesperada de nuestro hijo. Nos hemos llegado hasta Cutralcó porque tenemos distintos testimonios de personas que dicen haberlo visto a Rodrigo. Aquí, el último testimonio que tenemos y que es muy importante que la gente sepa para que preste mucha atención, es durante horas de la noche, la señora Claudia Conde, que es de acá de Cutralcó, dice que traslada a Rodrigo, a Rodrigo, estaba acompañado con una pareja de mochileros, pero ella traslada desde Plotier hasta Aguas Pesadas, ¿no? Aguas Pesadas. Aguas Pesadas, antes de llegar al Chocón. Ahí queda supuestamente Rodrigo. Y, bueno, es importante que la gente sepa este dato porque no sabemos si puede estar en este momento en el Chocón o por el lugar en donde quedó en la ruta, seguramente algún otro auto lo puede haber llevado y se puede haber dirigido hacia lo que es Bariloche, el Bolsón, haber pasado antes por Piedra del Águila. Entonces, es muy importante que la gente que está escuchando y que nos está viendo preste su atención, sus ojos. La imagen de Rodrigo está publicada en la página de Facebook, de Buscamos a Rodrigo. Él es alto, té blanca, ojos claros, tiene bracket en los dientes, así lo han visto las distintas personas aquí. Con el pelo corto, como se ven las imágenes, no está. Él está con el pelo más largo y mucho más delgado. La preocupación y la desesperación mía como mamá es, por favor, ayuda, lo queremos encontrar, porque Rodrigo está desorientado, Rodrigo está muy confundido y está necesitando asistencia médica y principalmente asistencia afectiva por parte mía como mamá y de toda la familia. ¿Alguna cicatriz, alguna mancha en el rostro, algo que se destaque? Sí, Rodrigo lo que tiene en el cuerpo es el tatuaje con el nombre de su abuelo en el lado izquierdo, abajo de la axila, con el nombre Juan Bautista Araya, que es el nombre de mi papá. Esa identificación, digamos, sería la más importante. Y después los brackets, porque las personas que lo vieron acá en Cutralco, que se ve que ha estado, calculo, que más de un día o tal vez más. Esto fue hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Hace aproximadamente el día 13, por la noche, lo ven el Cristo, el camionero, que se dirigía hacia la gendarmería Zapino Achado. Y el día 15 es cuando la señora Claudia, tan amable y amorosa, que nos acompañó anoche al Chocón y anduvimos recorriendo la zona, y ya lo traslada el día 15, desde Plotier hasta Aguas Pesadas, cerca del Chocón. Así que bueno, nosotros estamos realmente muy preocupados, pedimos la ayuda de todos, queremos encontrar a Rodrigo. Según nos comenta Claudia, nosotros hace, van a ser 11 meses que no lo vemos, nos describe a Rodrigo como es él, educado, muy cariñoso, muy respetuoso, atento, pero la conducta diferente al Rodrigo que nosotros dejamos de ver, es que él está confundido, desorientado y tiene un desorden de ideas. Tal es así que dio más de un nombre, y bueno, con la conversación que tuvo con Claudia, realmente nos damos cuenta que está necesitando una ayuda afectiva de nosotros, de la familia y médica. Que estuvieron reunidos con integrantes de la Fuerza Policial, ¿se llevan un buen panorama? Sí, bueno, nosotros estuvimos ayer en una radio local acá, donde agradecemos a la Fuerza Policial de acá de Cutralcó, nos han atendido con muy buena predisposición, se han puesto para cualquier cosa que nosotros necesitemos, están ahí, así que lo que sí, ahora venimos a hablar porque bueno, entendemos que hay cámaras, la idea nuestra es si supuestamente mi hijo estuvo 36 horas acá cerca del Cristo, las cámaras tienen que, si podemos retroceder y nos pueden llegar a servir para dilucidar si fue, si es mi hijo o no es mi hijo. Entonces ellos mostraron buena predisposición y bueno, se van a poner en contacto con el municipio y nos van a hacer llegar la idea de ver si el municipio nos ofrece las cámaras. Cualquier información, comunicarla a cualquier comisaría, pero también supongo hay un teléfono donde se puedan comunicar con ustedes. Sí, el teléfono que estamos pasando es el teléfono mío, es el 02-920-1547-3465. Por favor, la persona que lo vea, que avise inmediatamente a la dependencia policial o me avise a mí, así podemos dar con su paradero. Estamos realmente muy preocupados y desesperados. Sí, y yo quiero también recalcar que también lo que dijo Celia es alertar a la población porque se ve que mi hijo está yendo entre Río Negro y Neuquén y bueno, no queremos que una persona ande paseando y lo estamos buscando. Y también pedir a la gente que si los ve, que se acerque a una dependencia, que trate de retenerlo, que logre la identidad. Así nos sacamos el parece, me parece. Entonces nos damos tantas vueltas o no nos tomamos cierto tiempo o tenemos que viajar nosotros como nos hemos hecho a Buenos Aires, a Córdoba. Entonces por ahí, si alguien lo ve y le parece que es Rodrigo, bueno, de alguna forma que trate de identificarlo y bueno, así nos sacamos. Lo que es importante por allí, que si alguien lo ve, lo identifica, la contención, tratar de contenerlo y de poder retenerlo mediante un buen trato, efectivamente, porque él se manifiesta de esa manera. Bueno, más que nada era que tengan presente esto.